La columna se llama Incesto, y dice así. Dice así. Es imposible precisar o citar un solo instante de 100 años de soledad en el que se instale el tema del incesto. García Márquez lo propone como permisa fundamental y lo proyecta en relaciones familiares, incluyendo, por supuesto, el amorío final entre Aureliano Babilonia y Amaranta Úlzula, del cual nace un niño con cola de marrano, a quien devoran las hormigas y con eso marca el fin de la estirpe Buendía. Y está en el cinturón de castidad de Úrsula, recién casada con su primo José Arcadio, en el terror antes de cada parto de la matriarca portar a luz a un monstruo, en la respuesta de José Arcadio, el hijo, cuando Pietro Crespi le explica que el incesto es contra Natura y además la ley lo prohíbe. Me cago dos veces en Natura, le contesta. Tal vez fue la influencia de Faulkner o Rulfo en nuestro Nobel o quizá era la mirada garcía marquiana de la colombianidad. Lo cierto es que el incesto es, sin duda alguna, uno de los motivos narrativos de la novela más trascendental escrita por un colombiano y tal vez una de las más importantes en la historia del castellano. El tema fue pensado también por nuestros jueces, los de la primera corte constitucional, en una sentencia histórica, por las particularidades de su caso y sus protagonistas. Tras la promulgación de la Constitución de 1991 vino una importante ola de reconocimientos y garantía de las libertades individuales, el primer paso hacia la eutanasia o la dosis mínima, entre otras decisiones significativas que marcarían la pauta de una corte que revolucionó el panorama judicial y político del país. Impulsado por esos nuevos aires, un ciudadano demandó la prohibición del incesto en el Código Penal. Argumentaba que la sanción a las relaciones consentidas entre parientes del núcleo familiar íntimo era una afrenta al libre desarrollo de la personalidad. Algo así como, si se es libre y deseado, el Estado no tiene nada que opinar sobre lo que ocurre en la cama de dos hermanos. La corte enfrentó una situación compleja, pues la jurisprudencia proferida hasta ese momento reivindicaba el libre desarrollo de la personalidad como un nuevo valor rector que debía guiar las relaciones del Estado con la ciudadanía. Pero la prohibición del incesto tocó fibras íntimas de los magistrados, incluso las del profesor Carlos Gaviria, quien recibió inicialmente la tarea de sustentar la decisión. Gaviria invitó a diversos expertos a pronunciarse sobre la posibilidad de eliminar la prohibición y las consecuencias sociales de esa decisión. Genetistas, como el padre de la genética colombiana, el doctor Emilio Yunis, sociólogos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras. Todos estuvieron de acuerdo en que ese tabú comprendía una norma milenaria tendiente a la organización social y prolongación saludable de la especie humana. Señalaron los peligros genéticos, psiquiátricos y relacionales que derivaban de transgredirlo. Después Gaviria entró en la materia de si ese tabú debía además estar replicado en el Código Penal y concluyó que las afrentas con las que el incesto podía afectar la institución familiar justificaban plenamente su tipificación. Para la sala plena de la Corte no fue suficiente esa solución y nombró a un co-oponente, el doctor Eduardo Cifuentes. Cifuentes le sumó otros argumentos, incluyendo el de la moralidad pública y cómo la prohibición del incesto era una de las piedras angulares que permitían sostenerla. Gaviria aclaró su voto frente a la segunda parte de la ponencia, todo un galimatías judicial, pero la Corte votó unánimamente por mantener la prohibición y es la sentencia C-404 de 1998. El asunto parecía saldado hasta ahora, cuando el ministro de Justicia Néstor Osuna propone eliminar el delito del incesto. Osuna explica que es parte del esfuerzo por racionalizar el régimen penal, que es una ofensa en desuso porque a nadie lo condenan por eso, que ese tabú es una postura moral que no debe activar la intervención del Estado. Y es cierto que han tergiversado al ministro, porque eliminar el delito de incesto no tiene consecuencias sobre la persecución de los fenómenos de violencia sexual intrafamiliar. Esa es otra ofensa que se agrava cuando la comete un miembro de la familia y así seguirá siendo. Pero eso no soluciona el otro problema, el de la prohibición milenaria constitutiva de lo que Levi Strauss llamó la frontera entre lo cultural y lo natural, el del valor simbólico del derecho penal. Tendrá que darse el debate en el Congreso, ojalá uno nutrido y de fondo, lo cierto es que este tema ha emproblemado la reforma de Osuna, que trae muchas soluciones buenas y útiles para la política criminal. Es una decisión poco estratégica que reable un debate anodino, o por lo menos así se siente ante tantas necesidades de la justicia penal en Colombia. No olvides, señor ministro, que a Macondo lo arrasó un remolino de viento por olvidar la primera norma de la humanidad. Esa es la columna, señor ministro. ¿Qué le dice usted, Ana? Le digo que, algo que le dije esta semana que estuvimos conversando. Desde que el derecho penal ha intentado ser moderno y tener algún sentido diferente a la simple venganza por el dolor que se causó con un delito, ha intentado deslindar las conductas que son solamente tabú, conductas consideradas profundamente inmorales, de aquellas conductas que, siendo tabú o no siéndolo, le hacen daño a alguna persona, conducta de alguien que le hace daño a otro. En ese sentido, el derecho penal, poco a poco, se ha ido descontaminando de aquellas conductas que solamente son tabú, pero que no son realmente perjudiciales para otra persona. Señor ministro, pero lo puedo interrumpir ahí sobre ese punto, y es incluso la sentencia, y usted lo sabe, la sentencia de Gaviria y Cifuentes habla de eso, y es, pues si son dos hermanos que no afectan a nadie, entre ellos lo quieren hacer, eso, digamos, es problema de ellos, pero había como un argumento superior, y es, ese tabú, a diferencia de muchos otros tabús y moralidades, que yo estoy de acuerdo, no deberían estar en el código penal, si tiene como una implicación de organización social, como de, independientemente de lo que estas dos personas quieren hacer, esa relación así no sea objetada por nadie, que igual en la práctica es muy difícil que eso ocurra, porque la gente se siente profundamente ofendida porque ello ocurra, bien sea la familia o un tercero, si tiene una consecuencia social que es un poco difícil de tramitar, empezando por lo que dice Yunis en la sentencia y la intervención, es que los efectos genéticos de reproducirse entre hermanos es, digamos, es absolutamente innegable, entonces, como venir a decir que es solamente un tema tabú, hay un montón de tabús que no debemos recoger en la ley penal, pero esto no es solamente un tema de tabú, es un tema también de, sí, de organización social y de la supervivencia de la raza, de la supervivencia saludable de la raza humana. Yo creería que esa afirmación tal vez es aceptable en una sociedad que no tenga los medios tecnológicos y científicos de hoy, ni las coordenadas culturales de las familias de hoy, o sea, asociar sexo con reproducción, hay una pequeña posibilidad de que el sexo conduzca a reproducción, pero no es una cosa generalizada, y, por otra parte, digamos que nadie va a desconocer que los orígenes, digamos, de nuestra civilización, de nuestra cultura, en los orígenes de la idea de parentesco, está esa prohibición de la endogamia y del incesto pues para que los grupos sociales crecieran, por supuesto que grupos sociales que tienen necesidad de encerrarse, de resistir al exterior, pues tienen que ver el incesto de un modo distinto a esta visión, digamos, dominante que ha habido en nuestra sociedad. Pero sea como sea, hay conductas que ya no son delito y que antes no eran y se consideraba que eran eso, base de la sociedad, que son muy importantes para la construcción de nuestra sociedad. Te voy a expresar algunas que poco a poco han ido saliendo del Código Penal. La bigamia. La bigamia fue delito hasta hace 23 años en nuestro país y ya no lo es. Y probablemente por razones, o sea, las mismas razones que se pueden mencionar hoy en contra de despenalizar el incesto, seguramente se argumentaron en ese momento en contra de la despenalización de la bigamia. Otra que puede parecer más ligera, pero que también es interesante porque es como que implica que efectivamente el derecho penal se tiene que ir apartando de castigar aquellas conductas que son aborrecibles, pero que no causan daño tal como para que el Código Penal se ocupe de ellas, que es la de insultar la bandera, pero eso tiene otra palabra, deshonrar los símbolos patrios. Eso fue delito mucho tiempo y la Corte Constitucional declaró que era inconstitucional. Y yo, leyendo esta mañana la columna, por supuesto que a las seis de la mañana, me desperté un poco antes, y me puse a presentar el computador, te la quedé en las seis para leer la columna de Ana, y salió como diez para las seis en mi computador. Me puse a pensar qué conductas se mantienen por ser, digamos, por responder a un tabú, pero el derecho penal nunca debería contemplarlas y que no sean el incesto. Y pensé, a lo mejor esto es equivocado porque es reflexión de domingo por la mañana, en la norma social del decoro. Todos esperamos que la gente se comporte con decoro y todos queremos, muchos queremos, obrar con decoro, pulcritud, desde comparecer limpio, utilizar un lenguaje adecuado. Y admitamos, el decoro nos facilita muchísimo la convivencia, pero la falta de decoro con la sanción social yo creo que es suficiente. No es necesaria la sanción penal frente a la falta de decoro. Vi que Daniel Sanpiero Espina levantó los ojos por encima de las gafas cuando dije falta de decoro. En fin, no estaba mandando un indelitazo a nadie porque está en la parte seria de la entrevista. Entonces, digamos que por esas razones, pero por una más, es que hemos considerado que debe eliminarse el incesto del código penal. Y esa última es la de que si esta es una norma de un contenido puramente moral y reciamente moral, pues el Estado no debe imponer una moral y mucho menos en el código penal. Un Estado liberal, un Estado que le apuesta a la democracia, que le apuesta a los derechos humanos, no debe imponer una moral. Y por eso lo proponemos, será el Congreso el que disponga, pero esa es la propuesta que hay allí. ¡Gracias!